Tercera estación, Jesús Caen por primera vez, le abogamos, vos gris, hoy te bendecimos que nos salga en el club y revista, junto en el guionachador, amigas. He ofrecido mis faldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No parté la cara, ni los trajes, ni las salidas que me echaban. Jesús Caen, muchos brazos se extienden hacia Él, pero ninguno para ayudarlo. Son manos de hierro, manos pesadas, prontas a voltear. Muchas veces, a lo largo de nuestro camino, nos encontramos con personas que sufren, están desalentadas, abatidas por la pobreza y otros sufrimientos. ¿Qué haremos nosotros para levantar al Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se encuentran solos? Señor, todo aquel que camina, cae. Que sepamos levantarnos y ayudemos a los demás a seguir caminando. Pequé, Señor, y me pesa, ten misericordia de mí. Ya se nos cayó su majestad. Tendremos tiempo, anda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan de nosotros y vengan. Háganse tu majestad en la tierra de la misera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!